Llevo desde la 1 del mediodía y son las 5 fuera de casa y me está saliendo urticaria. Pero he pecado. Culpa de Martina todo porque he tenido que hacer tiempo y me he ido muy mucho. Me he ido muy mucho y te vas a enfadar. Tenemos un plan de ahorro que no nos debemos saltar, pero me acabo de saltar a la torera. Entonces os lo voy a enseñar, ya que la ha liado al menos compartirlo. Venid conmigo. ¡Ay, señor! ¡Señor! Bueno, esto es para mi dormitorio Rao. ¿Vale? Ya entenderéis todo, pero ¿vale? Estos colorcitos. Me ha gustado esto que se anuda aquí. Pero esto es dormitorio Rao. Bueno, los cojines que compré para la habitación de Martina me gustaron tanto que he visto que había de silla. ¡Ay! Me encanta la colección esta y he pensado que para aquí me iría bien. 8,99 cada cojín. El precio creo que está bien. Me encanta esto así deshidrachado. Y como sabréis, solo tenía dos de estos. Y bueno, quedaba como un poco... Entre que el mostaza necesito descansar un poco. La matita la dejaré, ¿vale? Pero esto eran dos. Y era grande porque... ¿Ves? Aquí siempre quedaba como... Rarito. Entonces he visto estos. Aquí he pensado... Que atadito quedara bien. Sí, ya quedara bien. Si lo atamos rollo aquí o aquí. Pues que aquí no. Lo tengo que atar. Tengo que atar por aquí. No sé cómo. Pero ¿qué os parece? A ver. ¡Epa! Y será así. ¿Veis? Ya cambio de color un poco. Un color un poquito ya más de mi rollo, más apagado. Y voy a quitar todas las etiquetas. Y a ponerlo. ¿Este no te gusta? A ver, de lejos. ¡Sí! Mira que monada. Sí, 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 sí. Mira que monada. Voy a quitar alguno. Tendrá su cojincito. Y con un tono más mono. A ver. ¡Sí! Me gusta mucho. Bueno, pues nada, eso es lo que he hecho. Y ya no me puedo comprar nada hasta la semana que viene. No. Que no me puedo comprar nada, leñe. Pero bueno. No, no he podido. Es trabajo. Esto es mi trabajo. Adiós. Voy a poner un pijama. Estos son para mí. Pero la habitación es rara. Hola, criaturas del espacio. Es viernes por la mañana y estoy muy parlanchina. Ya he subido una foto a Instagram que nunca subo por la mañana. He hecho 300 stories. No sé qué me pasa. Y he dicho, leñe, que es viernes. Estaba preparando un pedido. Y eso. Y he dicho, que es viernes y esta gente no va a tener vlog. Porque no he grabado. Entonces digo, bueno, aprovecho mi parlanchinidad. Y empiezo a grabar. ¿Qué os puedo contar? Pues que hoy puedo grabar cosas. Sí, hoy puedo grabar cosas porque nos vamos a casa de Xavi. Hoy. Hacer un vídeo que sé que os va a gustar. Uh, Estelo. No sé si ha salido. Bueno. Y nada. Pues que cogeré la cámara porque si no, no habrá vlog. Pero será para el martes. O sea, hoy, ahora, voy a coger mi móvil. ¿Dónde está mi móvil? Mi móvil. Voy a coger el móvil y a deciros que... No hay... No hay... Vlog. Enviar. Ah, y aprovecho para deciros que soy fan, 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 fan del papel KRA. Veréis que, bueno, los que hayáis hecho pedido, veréis que normalmente las cosas vienen envueltas así. Este está más arrugado, este está menos. Y no bien, o sea, está mal. Pero es que me gusta así. No es por hecho descuido. No, es a propósito porque me gusta. Os cuento cositas. Os acordáis que tengo esta puerta con este color así tan chulo, pero es lo único que hay en este color. Y estuve pensando el otro día, bueno, se unieron varias cosas que ahora os muestro. En, que tengo un armario, que ahora iremos a la cochera y lo vemos, un mueblecito, vaya. Y había pensado ponerlo allí. Porque me gusta que si hay una cosa de un color que tenga como su compañero. No sé, tengo como estas manías. Pero discreto, porque no quiero tampoco que predomine, pero sí que no esté sola ella con este color. Entonces, el mueble lo medí y va perfecto para allí. Porque al final lo de las baldas esas, no sé si acordaréis que me encantaban unas baldas de Leroy Merlin. Había pensado ponerlas ahí. No las he comprado todavía. Y bueno, ahí tengo este mueble. Ay, qué bien poder ir al garaje con vosotros. Porque no es bonito, pero yo qué sé, es un garaje presentable. Antes no lo era. Entonces, las pinturas, que eso sí que un día os lo enseñé. Tenía este mueble feo allí. Bueno, fue, a ver, antiguo. Bueno, de años, ¿no? Y ahora las he puesto todas aquí. Esto es toda mi colección de pinturas. Y de hecho, ¿ves? Tengo esta apartada. Esta es la pintura de la... No, miento. ¿Por qué había ayer que era...? No, 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 no. Me he equivocado. No es esta. Bueno, ahora soluciono este. Pero había dejado el bidoncito aquí, convencida de que era la puerta y no lo es. Bueno, entonces la idea es esta. Este. Conservar los cajones, porque me será útil cambiarle los pomos, claro. Y lo que es las puertas, había pensado hacer lo siguiente. Conservar lo que es el marco de la puerta y esto de ponerlo de tela de granero que tengo. Aquí tengo un pedazo rollo. Entonces, había pensado esto. Ya sabéis que con estos cambios, cambia el mueble totalmente distinto. Y de hecho, pues es lo que haré, ¿no? En un blog os enseñaré el proceso. También, oh, cómo está ahí. Pero bueno, eso se arregla. ¿Lo veis, pobrecito? Aquí se ha venido abajo, pero esto, estelo, vendrá al rescate y lo solucionaremos. Y ya os digo, hace la medida exacta, pero es tan clavado que da hasta miedo. Yo lo restauraré. Y seguro que algún uso le daremos. Si no me llega a convencer allí, pues nada. A lo mejor me decido por las baldas estas del héroe. Pero bueno, le quitaría esto para que estuviera más ligero. Bueno, que me apetece hacerlo. Porque el color este me encanta. Me parece un color súper especial. Y quería eso, que tuviera un compañero. A ver los pomos. Tendré que ponerme a buscar pomos para que el mueble luzca más. Buenos días de lunes. Hoy. ¡Chichín! ¡Madaleras de Estelo! Y no, no lo grabamos, pero lo vamos a grabar. Queda pendiente. ¿Qué os iba a decir? Así, que desayuno, chapa y pintura y nos vamos a grabar una casa. Os lo muestro. Ya estamos en la casa y os voy a enseñar qué es lo que hago cuando llego a una casa para grabar. Bueno, aquí ya he empezado a hacer cosas y he dicho, espera, que grabo. Bueno, había un mando a distancia, por ejemplo, aquí, pues lo guardo en un cajón y ahora estaba con la... Bueno, estos libros estaban al fondo, los traigo aquí. Intento que esté bonito. Esto también, bueno, lo he medio colocado. Aquí había una tostadora y botellas de agua. Un video bonito con unas botellas de Fonbella, no me parece. Entonces, ¿qué he quitado también? Ah, sí. Esto, veo que tienen aquí esto. No viven, pero lo dejaron así. Entonces, me da mucha pereza que salga así en el video. Entonces, me voy a tener que poner a colocarlo. La cafetera, bueno, si la dejamos aquí en medio no quedará mal. Bueno, ahora me pongo con todo esto, que en una mano no puedo, pero que la cocina quede despejada. Por cierto, yo no he pedido permiso para hacer este video, pero supongo que no habrá problema. Igual que el sofá, los cojines están como si alguien se ha sentado y no se han ahuecado y esas cosas. Y estamos en el puerto de Mahón, muy guay. Hay un día nubladote hoy, ha llovido, pero las vistas son muy chulas, es muy bonito. Tanto en verano como en invierno. Después hay estas escaleras. Bueno, de aquí se accede, ¿vale? Os hago como un pequeño tour. Esta es la puerta. Me gusta el suelo, queda guay. Bueno, la zona esta diáfana está muy chula también. Siempre tienes las vistas al puerto. Y ahora tocaba tres habitaciones, dos baños. Uy, ha salido el culo de Estelo. Y otra cosa, esto ya es manía. Mira la habitación, está muy mona. Me gusta mucho el color de las paredes. Y esto lo voy a hacer. O sea, esto... Estas toallas están súper mal dobladas. Es que yo no puedo hacer un video y que salgan así. O sea, ahora las voy a doblar bien. Y, 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 ¿qué más? Aquí tenemos un baño. Estelo ya ha pasado y ha quitado cosas que, que molestaban un poco. Vale, y yo no he visto más trocito de casa. Aquí está, esta cama está sin hacer. Tic, 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 tic. Bueno, tendremos que hacer. Aquí, una zona que está bien. Tiene ventana, luz. Opa, aquí ya hay un problema. Bueno, todo esto. Armarios empotrados. Camas sin hacer. Bueno, bueno, nos tocará hacer de... Normalmente, he de decir que las camas están hechas y estas cosas, ¿eh? Pero no sé cuál es la circunstancia. Que esto está así. Así que, bueno, esto es la casa. Este es el tour. Y nada, me despido aquí. Que tengo faena, como habéis visto. Pero esto es como el trabajo que yo hago. Por ejemplo, Estelo a veces, pues, prepara el equipo. Y yo coloco que las cosas estén bonitas, por ejemplo. Yo qué sé. Tonterías así. Pero que esta vez no hay tanta tontería. Tengo que hacer camas. Ale, hasta luego. Pues ya estoy. Ya hemos grabado. Bueno, vídeo sencillito. Pero mirad, os enseño. Estelo está por las habitaciones ahora. Yo he hecho esto. Es que no tenía nada más. Todo, toda, toda, toda la casa es Ikea. Pero toda. Sofá. Todo. Y nada. No sé. No tenían tampoco para lucirme mucho. Esto que fuera rojo me mataba un pelín. Pero bueno, no pasa nada. He hecho esto. Lo más sencillo. Después me he puesto a marujear y se lo he colocado. El nivel de marujeo es, o sea, brutal el que tengo. Como mañana tiene una visita, el propietario nos ha dicho, y tenían esta tostadora y este hervidor aquí. Yo ya paso pena por la vitrina. Ay, por la vitrina. Por la visita. Y se lo he guardado aquí. Le he colocado las tazas. O sea, es ya marujeo. Ya cuando a alguien estas cosas le gustan, pues, el orden. Y quiero destacar también que lo he dicho en el vídeo. ¿Habéis visto que usan de mesita el banco este? Bueno, lo he visto en mucha gente que lo hace, pero siempre me hace gracia porque me parece una muy buena opción. Me gusta mucho que tienen las paredes en este beige. Y claro, y las puertas, tanto de los armarios como las puertas de acceso, las tienen en blanco. Y me gusta mucho el contraste que hace. ¿Veis qué cálido que queda? Y esta casa es de alquiler total, eh. Esto de tenerlas... ¿Veis la diferencia? No me digáis que una toalla bien doblada a esto... Ay, de mal doblada como estaba a esto. Hostia, para mí. Yo es que, como tengo manía con estas cosas, lo veo mucho. Muchísimo. Y ha hecho esta, que estaba sin hacer. Y nada, eso, que me encanta la diferencia, que han puesto todo en crudo y en blanco. Al menos se han mirado en eso. Porque a veces, cuando son cosas de alquiler, no se lo miran mucho. Ay, este lo está por aquí grabando. No te molesto, ¿verdad? Tengo que decir que nunca había hecho una cama de este estilo. ¡Dios, qué horror! Tener que poner esto aquí dentro, porque cuando ponía de aquí se me bufaba de ahí, me salía. Ha sido un suplicio, mi primera experiencia. Y nunca os pongáis esto, eh. Que no sé si es de Ikea. Eso sí es de Ikea, pero esto no sé. Bueno, ¿qué más os puedo enseñar? Esto es un house tour de estrangis, eh. Porque yo, ya os digo, no he pedido permiso ni nada, pero no creo que pase nada. Aquí tienen el lavadora, secadora y productos de limpieza. Y creo que lo habéis visto todo. Bueno, tiene una plaza de parking. Es súper importante en el puerto de Mahón, porque nunca hay parking. ¿Qué más os puedo enseñar? ¡Oh! Bueno, me pongo en el suelo, ¿no? ¿No te molesto ese espacio? Bueno, pues eso. He de decir que me encantan estas casas también, que tienen zona de día y zona de dormitorios como separada. Me parece, no sé, me parece guay. Nunca lo he tenido así. Y el puerto de Mahón en un día gris. Todavía salen. Estamos a... ¿Qué es? ¿20 de octubre hoy? Todavía... ¿20? 21. Todavía salen los barquitos estos de excursiones. Ahí aparca uno amarillo, no sé cómo se llama. Y acaba de salir y aquí ha llegado este. Esto es marujeo de barcos. Y gente, yo qué sé, estos son europeos por la cara y pasean aunque llueva. Claro, no les importa. Ah, mira, aprovecharé para decir la chorrada esta. Que en casa D, lo dije, cuando tenéis como un cuadro pequeño y mucha pared, no la centréis. Claro, aquí también con el split este, centrarlo hubiera sido como un poco de... Pero ¿veis qué mono queda? La lamparita y a un lado, no sé, mini tip, que no sé si es obvio o no es obvio. Pero lo digo porque, bueno, yo a veces la cagadilla esa de ponerlo en medio la veo alguna vez. El gran espejo aquí, pues mola como para dar amplitud. Aunque, claro, es que es de alquiler. Si tú pones aquí un espejo de estos así un poco más chulos, con un marco más guay, hubiera sido más chulo, ¿no? Queda como muy de baño, por decirlo de alguna manera. Había un niño por aquí. Y es esto. Bueno, he aguacado los cojines. Y no sé, lo tienen mono. Ya os digo, la combinación de colores la tienen guay. Y aquí, bueno, pues ya os digo, me hubiera gustado que esto fuera de otro color. Y la cocina, pues bien. Todo muy bien. A ver qué tienen aquí. ¡Uy! ¡Ah, leñe! Es un lavavajillas. Ah, qué bien. Esto no lo había abierto. Limpieza. Y para fregar aquí. ¡Uh! ¡Hustia! Para fregar aquí es una mierda. Y yo, mira, mis caderas, estoy aquí diciendo como un intento, mis caderas aquí no caben. Tendría que fregar este loco. Pero bueno, el lava y ya está tú. Un momento. El chulo de la cámara. Estoy esperando. Nos cruzamos y nos besamos. Mira cómo corre para besarme. ¡No corre! Venga, lárgate. Y el baño está muy mono. Así, le da un toque. Bueno, es así, bastante normalito. No tiene almacenamiento, pero bueno. Y créeme, ya está, ¿no? Lo habéis visto más que todo. Así que me despido aquí, en el baño. House tour de... Así por la cara. No tenía pensado, ¿eh? Pero digo... Ya que estoy. Vale. Vamos a seguir. Deben ser como las 4 y no hemos comido. Pero eso tiene. Y diréis... Ah, pero tendréis toda la tarde. ¡Una mi! Es lunes y estáis esperando el vídeo de ayer. Lo siento. Así que cuando lleguemos a casa, terminad de editar que queda un trocito de nada. Y... Y a las 7 o así lo tenéis. Ya.